Es el encuentro con un rostro. Es una cita del Papa Francisco en la carta La Alegría del Amor, Amoris Laetitia, en la que habla del matrimonio. Y en ella, al comienzo, nos habla de estas palabras. Es el encuentro con un rostro, con un tú, que refleja el amor divino. Bueno, pues si esto lo dice del amor humano, del amor entre un hombre y una mujer, una mujer y un hombre, para siempre, en ese encuentro en el que se ve el rostro del amor de Dios a nosotros, ¿cómo no vamos a ver en Jesús niño, el rostro, la mirada, el amor del Dios infinito, hecho niño, hecho hombre? En ese mismo texto, el Papa nos habla también, y es además en el mismo párrafo, de esta frase. En el amor, los silencios suelen ser más elocuentes que las palabras. Es el amor de Cristo, la palabra hecha carne, es en ese niño, Jesús, que apenas dice nada porque acaba de nacer, donde encontramos, en el silencio, en ese silencio contemplativo, mirándole al rostro, mirándole a la cara, donde encontramos todo el amor de Dios, en estos días de Navidad, en los que además estaré haciendo mi curso de retiro, mi retiro anual, en silencio, en esos silencios prolongados, en esos silencios que necesita cada uno, como cuando el otro día terminaba el colegio y se fueron todos los niños, como teníamos un acto con las personas de mantenimiento, de limpieza, de cocina, pues nos quedamos hasta el final, cuando ya se ha habido todo, y estaba aquello extraño, un colegio en silencio, sin niños, sin ruido, sin gritos, sin balones, sin ruedas de maletas, que había silencio, y resultaba extraño, no nos tiene que extrañar, a veces, sentir esa rareza del silencio, pero tampoco nos tiene que sorprender mucho, porque en estos primeros días de Navidad, recién nacido Jesús, quitando la visita de los pastores, presurosos, rápido, en aquella misma noche santa de la Navidad, la mayor parte del tiempo de María y de José, con el niño Dios, pasaría en un silencio, como tantas veces los padres de los niños pequeños, los padres primerizos, o en todo caso, cuando llega una nueva criatura a la familia, se quedan abobaos, mirando a su criatura, que simplemente duerme, que simplemente hace un gesto, un bostezo, un abrir lentamente las manos, para después volverlas a cerrar, un abrir simplemente los ojos, para después volverlos a entornar, y esto es lo que nos puede ayudar en estos días de Navidad, cerrar los ojos, mirar a Jesús, descubrirlo en el silencio, en el portal, rezar para tratar de descubrir en esa vida de un niño indefenso, el amor de Dios omnipotente, que lo puede todo, descubrir en ese niño, todo el amor de Dios que se nos entrega, así, se nos entrega, se nos da, es un amor de Dios muy humano, porque Dios se ha hecho carne, se ha hecho niño, niño tan indefenso como que el día 28, recordamos la muerte de los inocentes, aquellos que dieron la vida por Jesús, también indefensos, como tantos otros, que a lo largo de los siglos, y en este último tiempo, en este siglo XXI, pues han ido también, dejando esta vida, a ver algunos, muchos de ellos, sin siquiera nacer, indefensos, pues ante este Dios, omnipotente, indefenso, hecho niño, amor que se nos entrega, en ese amor a Jesús, que es la manera de llegar al Padre, el camino y la verdad y la vida nuestra, de todos los cristianos, tenemos para estos días de Navidad, un reto, un desafío, que es no tenerle miedo al silencio, a esa mirada contemplativa, a ese escudriñar, mirando con amor, qué nos quiere decir ese niño que apenas puede hablar, qué nos quiere decir ese niño Jesús que ha venido y se nos da, qué nos quieren decir con su ejemplo maravilloso, esos padres tan buenos, María y José, que no sólo son los de Jesús, sino que son tu Padre y el mío, nuestro Padre y Señor San José, y nuestra Madre, la Madre de todos los hombres, la Madre de Dios, que nos enseñan a ese silencio contemplativo, a esa mirada de amor, a ese encontrarnos con ese tú que es todo el amor divino que se nos da, que se nos entrega, que Dios nos regala en esta nueva Navidad. ¡Gracias! ¡Gracias!